Gracias Señor Para Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero hacerle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero hacerle fiel Que alabamos tu nombre Señor Porque eres libre de toda la banca Bendito Jesús Todo a Cristo yo me entrego Todo a Cristo yo me entrego Todo a Cristo yo me entrego Que gozo hay en mi alma Gloria, gloria mi Señor Yo me rindo a Él 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 Todo a Cristo yo me entrego Quiero hacerle fiel Quiero hacerle fiel Yo me rindo a Él 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 Música Música